Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 17 de Agosto recordamos a San Jacinto Nacido a finales del siglo XII Fue educado cristianamente Ya sacerdote acompañó a su tío, obispo de Cracovia a Roma De donde volverá fraile de la naciente orden de Santo Domingo Fue gran evangelizador del norte y oriente europeo Polonia, Rusia, Dinamarca, Suecia y Noruega Después de casi 40 años de trabajos apostólicos Acompañados de milagros Murió en 1257 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!